Patichica Estéreo Necesito marín sin bailar Pero volví de repente a darle traje Música, música, música Y la verdad caballero que hay que tomar y gozar Pues yo no guardo dinero pa' que otro vaya a rumbear Y la verdad caballero que hay que tomar y gozar Pues si mañana me muero algo me puedo llevar Sin el fraco y las mujeres ya no se puede gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Pues si mañana me muero algo me puedo llevar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Hay que tomar caballero, hay que tomar y gozar Patichica Estéreo Música, música, música Patichica Estéreo No, no, no.